¡Suscríbete al canal! Después de que me hiciera su sucesor, confiando en un secreto tan viejo como el inicio de los queers. ¡Teku-kun! ¡Pero qué montón de mentiras! ¿Eh? ¡Ay, ajá! Eso ni yo me la creo. ¿De verdad creen que vamos a creer eso? ¡Admitan que estaban cogiendo y ya! ¿Viste cómo envió al Pikachu volando del otro lado de la arena, Nel? ¿Viste cómo tiré a Sato contra la pared con una mano, Kachan? ¡Ve cómo voy a volar su cara en piezas! ¡Ve cómo lo dejo inconsciente de un solo choque! ¡Ey! ¿Pueden parar, por favor? ¡Se los imploro! ¡Intenten coquetear como la gente normal! ¡Por favor, acepta esto, Kachan! ¿Qué voy a hacer con el jodido nerd? ¡No soy un acosador como tú! Sí, sí, lo sé. No es para que escribas algo, porque yo ya escribí todo. Hice ese cuaderno juntando toda la información que observé de ti durante años. Desde que Kachan me está ayudando mucho para entrenar con el One for Art, es lo menos que podría hacer para darte las gracias. No, no tienes que agradecerme por nada. Entonces... Entonces, ¿has tenido información sobre mí por varios años? Me miras por mucho tiempo. ¡Ah, qué desagradable! No, no, bueno... Sí, pero... No es lo que piensas. Yo solo puse algunas ideas para tu nombre de héroe. Incluso algunos ajustes para tu disfraz para que sea más fácil moverte. También he creado algunos movimientos que podríamos hacer juntos. Incluso he añadido unas frases motivacionales. No es que las necesites porque tu ego es enorme, pero pensé que sería más divertido. Y también... De acuerdo, basta de murmuros. ¡Qué mierda, Deku! ¿Por qué no lo dejaste para entregármelo más tarde? No es como que mi cumpleaños esté muy lejos. De ningún modo. Esto es para darte las gracias. Pero no te preocupes, Kachan. En tu cumpleaños, te daré un regalo mucho mejor y más increíble. Lo prometo. Es este tipo. Si es suficientemente bueno, estaré listo para decirte algo importante. ¡Sorpréndeme! ¿Eh? ¿Kachan quiere decirme algo importante? ¿Qué es? Lo decidiré ese día. No hay punto en insistir. ¿Eh? Entonces, me pones ansioso. Espera hasta entonces. Ni siquiera pienses en huir lejos de mí. Es casi imposible, Kachan. Eres el mejor para atraparme. Lo he pensado mucho. Hasta este día. Kachan, ¿cómo me encontraste tan rápido? Nerd de mierda. Una puta carta. Jódete. No intentes luchar solo. ¿Por qué Bakugo llora en tu hombro? Está borracho. Y... Le dijeron que estoy saliendo. ¿Pero no están ustedes dos en una cita? Sí, pero lo olvido. Bakugo, ¿no te han advertido? Vuelve a tu dormitorio ahora. Son las dos y medio de la mañana, Bakugo. Oh, Kachan. Tú eres realmente cool. Bueno, por supuesto que lo soy, Deku. Soy el héroe número uno. Me harías el honor y me darías un beso. Bueno, cuando lo pones así, es imposible decir que no. Esto solo será una vez. Solo para ti, ¿ok, Deku? ¡Vuelve aquí, Deku de mierda! ¿Qué acabo de ver? Y en otras noticias... ¡Qué frío! Oye, Deku, ¿qué haces ahí metido? ¿Vas a ensuciar el polvo? ¿Vas a ensuciar el polvo? Tenía frío y mi suéter está lejos. Así que me abrigo aquí. Mmm... ¿Ese no es Almaira al que están entrevistando? ¿Dónde? Ay... ¿Hasta cuándo dejarás de ser un nerd de mierda, Deku? Mmm, cállate. Oye, bastardo, no te me pegues. Tú eres el que empezó. Y ahora, nuestro anterior símbolo de la paz. ¡Urmaito! Fue una buena demostración. ¡Mal, Cachan! ¡Cachan! ¿Cómo consigo que coma algo? Todo lo que haces es morder. Y solo me muerde. Si no come pronto, su cuerpo comenzará a deteriorarse. Bien, tomabas estos. No puede ser tan malo intentarlo. ¿Está bien, Cachan? Solo una mordida. Vamos, Cachan. ¿Clá單. No puede ser el dolor, más吗? ¿Puedenlar lo sucio se Institute demora en la vida? ¡Cachan! 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 Ahora a la venta, el nuevo muñeco de Deku. ¡Mira, el nuevo muñeco de Deku! ¡Es tan lindo! ¿Crees que sería como abrazar a Deku? Tal vez. ¿Quieres o no? No, muere. Yo ya tengo uno. ¿Eh? ¿Ya tienes uno? Pero acaba de salir a la venta. No. Tengo a Deku. Bienvenido a casa, Kachan. Estoy en casa. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Recuerda seguirme en mis redes sociales. En esta ocasión los saludos son para... Wendy Sierra... Anita Gallegos... Daikun... Eni... Betty... Fake Life... Emiliano Villalba... La Luna Lunera... Y Valentina Sanmiguel. Hasta el siguiente video, conejitos. Bye, bye. La Luna Lunera... bella... yn... 則... O... la Plane... Ven...